¡Vamos! 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 ¡Abre el raio! ¡Abre el raio! La rechocita donde tengo mi negrita, tengo volado una maja de mirarte pero sirve Y ya me siento, me he reído, me he vencido, y ya me siento, me he reído, me he vencido Y puedo decirles que sí sirve Cuando yo llego por la noche muy cansado, cuando yo llego por la noche muy cansado Espera mi negrito para quitarme la mano Y ya me acusó, me doy vueltas a los lados, y ya me acusó, me doy vueltas a los lados Y puedo decirles que sí sirve Me meto por allá, me meto por allá, la maja de rayita yo no la puedo dejar Me meto por allá, me meto por acá, la maja de rayita yo no la puedo dejar Me meto por allá, me meto por acá, la maja de rayita yo no la puedo dejar Me meto por allá, me meto por allá, me meto por acá, la maja de rayita yo no la puedo dejar Me meto por acá, la maja de rayita yo no la puedo dejar Me meto por allá, me meto por acá, la maja de rayita yo no la puedo dejar Me meto por allá, me meto por acá, la maja de rayita yo no la puedo dejar No puedo dejar, me meto por allá, me meto por acá, jamaca de rayita, ya no lo puedo dejar, me meto por allá, me meto por acá, jamaca de rayita, ya no lo puedo dejar. Y viento salgo con sensación. Me meto por allá, me meto por acá, jamaca de rayita, ya no lo puedo dejar, me meto por allá, me meto por acá, jamaca de rayita, ya no lo puedo dejar. ¡Viva, viva, viva! ¡Rico!